Y en la sala de entrevistas de Prensa Reynosa, José Matador Charles. Charles, viene la primera defensa sobre el campeonato nacional de FECOMBOX, de la división Super Welder. Es este viernes, ¿qué nos dice al respecto? No pues nada, quiero agradecerles por la invitación, verdad, y quiero invitar a toda la gente que vaya a apoyar este 30 de septiembre en el gimnasio de la UAD, ahí vamos a dar un buen espectáculo. Y por otra parte, pues me siento muy bien, o sea, la preparación de la pelea estuvo muy buena y pues a subir a darlo todo allá arriba del ring. Tu rival es Julio Robledo, ¿no? Sí, sí, se llama Julio Robledo, es de Nuevo Laredo, dicen que viene bien el chavo, o sea, no lo conozco, no he visto cómo pelea, pero, o sea, no hay rival pequeño. No sabes nada, absolutamente nada de él, nunca le has tenido la oportunidad de verlo en acción. No, no, nunca, nunca lo he visto pelear, no, nada más me dicen que sí está un poquito duro el chavo, pero de ahí en fuera no lo he visto pelear. En lo particular, ¿cómo te has sentido tú durante tu preparación? Muy bien, muy bien, ahora me salió un poquito de la rutina, le metí un poquito a la nadada y me siento un poquito con más oxígeno en el entrenamiento. ¿En dónde te has preparado? Mi preparación la hice en la unidad deportiva, ahí en la laguna, y ahí estuve entrenando. Ahorita ya cerré la preparación el lunes, ahorita ya nomás estoy en relajación del cuerpo. ¿Ya estás listo para entrar en acción? Sí, ya estoy listo, ya mañana es el día del pesaje, ya nomás doy el peso y esperar el día de la pelea. Muy bien. ¿Quién te está entrenando, Pepe? Mi manager se llama David Domínguez, es de Macal, en Texas, viene y me entrena todos los días. Ahorita no se encuentra, pues por lo mismo, que ya nada más es de dar el peso y ya, pero el día de mañana ya viene. Tenemos entendido que esta pelea la vas a dedicar, ¿a quién? Al alcalde, al presidente municipal. Pues a ver si, ya que no sea alcalde, a ver si te invita a los senos, siempre y cuando ganes, ¿no? Sí, claro que sí, por ahí le dimos la invitación hace dos semanas, en la unidad deportiva, ahí estuve de visita y le di la invitación, espero que vaya. No hemos hablado del escenario, ¿va a ser en dónde? Ah, va a ser en el gimnasio de la UAD, en el gimnasio de la UAD, ahí por el boulevard maestro. ¿A partir del día 30, a partir de qué horas? El día 30, a partir de las 7 de la noche. Sí, si quieres agregar algo, otra cosa. Este, pues nada más agradecerle a todo el público de aquí de Reynosa, espero que vayan y apoyen al talento reynosense, y para seguir adelante, este, para que vean que aquí hay buenos boxeadores. Están las palabras de José Matador Charles, hoy en la sala de entrevistas de prensa de Reynosa, y para la, también para Medio Tiempo. Gracias.